Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra creo de la temporada 24 y esta vez que Novi nos tocó enfrentarnos a Apoco que por cierto saludos a todos los latinos de Apoco en especial al Shadao que ahí están en esa alianza después de haber hecho como que una fusión entre varias creo que entre Sensu, GT40 y los de Apoco hicieron una alianza una nueva alianza para pues ser más competitivos entonces debido a eso sabíamos que esta guerra iba a estar difícil ok pero muy difícil porque de por sí ya nos la habían cantado ok el líder de esta alianza nos la cantó prácticamente dijo que Novi ya estaba muerta no prácticamente que ya estábamos perdidos entonces pues como dijo eso los agarramos con más rabia ok con más ganas de poder vencerlos y enseñarles que no iba a ser tan fácil vencernos así que pues bueno como vieron en la primera línea no tuve muchas peleas y no me dio ningún problema entonces pasemos ahora a la pelea que probablemente más difícil iba a ser en todo el camino que yo tuve porque pues bueno es Quake contra Nick Fury por qué utilizo mejor a Quake y no mandamos a Omega o a Corvus porque este Quake como ya el nodo de obstinación no está vigente ya no existe en el juego pues con el nodo de proteger que es el más conocido por todas las alianzas todas las alianzas top mayormente lo utilizan pues es fácil de Quakear el problema cuando Quakeas a Nick Fury es que no puedes liberar el gancho si tan solo llegas a liberar el gancho con Quake incluso una sola vez puedes llegar a morir porque vean la diferencia en potencia del enemigo y el atacante ok tanto el defensor como el atacante vean el defensor tiene 51 mil de potencia casi 52 mil tiene prácticamente más de tres veces lo que yo tengo en potencia y estoy entre ligeramente y medianamente potenciado no utilizo yo el potenciador de vida solamente porque ese influye mucho y terminas perdiendo más vida de lo normal cuando utilizas a Quake especialmente cuando Quakeas entonces mientras no falle ninguna ningún gancho con Quake no debes de morir utilizándola pero siempre existe ese riesgo entonces ahora para la segunda sección chavos me tocaba bajarme en el inicio a este Hyperion se beneficia por el nodo global entonces la guerra iba súper cerrada creo que en este punto íbamos 1 a 0 o 0 0 no recuerdo creo que si íbamos 1 a 0 entonces activé un potenciador de inmunerabilidad porque incluso yo estaba platicando con mi amigo el Alfredo y me dijo que estaba perra la guerra iba a estar difícil la guerra entonces sabíamos que estos weyes lamentablemente nos iban a forzar a utilizar potenciadores de 3 minutos y pues si tuve que utilizar el potenciador de 3 minutos de inmunerabilidad afortunadamente todavía me queda 1 esperemos y ya lo saque nuevamente en la tienda Kabam porque casi no ha sacado potenciadores de 3 minutos esta temporada y bueno el chiste es que a este Hyperion no tenía yo que eludir para nada para no conseguir ese extra acopio de poder porque luego se puede complicar la pelea entonces trataba yo de no realizar destreza pero vean nada más luego luego fallé la interceptada me precipité al interceptar al Hyperion así que que bueno que activé yo el potenciador de inmunerabilidad y lo bueno que también solamente utilizó 3 golpes en su combo el Hyperion justo lo que te protege el potenciador de inmunerabilidad entonces lo que me tengo que preocupar son las cargas de protección en esta pelea porque si no cada que se le aplica se va reduciendo el daño que tu le vas haciendo a menos que interceptes ok entonces al final me terminó golpeando el Hyperion pero logré sacar la pelea incluso casi al 100% de vida y bueno me volví a cambiar maestrías ahora apliqué todas las maestrías suicidas al full las había aplicado para el Nick Fury me las quité puse nada más la demorragia para la pelea con Magic y me las volví a poner las de veneno nuevamente contra esta Emma Frost porque iba a ser una pelea larga ok tenía todavía el potenciador de inmunerabilidad activo entonces estaba yo más tranquilo en dado caso que la fuera a regar porque recuerden que en la forma de diamante Emma Frost es inmune a la conmoción entonces como es inmune a la conmoción no va a eludir por sí sola Quake solamente la eludida de cuando te golpea y estás cargando el gancho es la única que consigues entonces creo que liberé el gancho no recuerdo si había liberado el gancho sin querer pero bueno al final es una pelea larga porque pues como no la turdes consigues menos cargas de terremoto por lo cual igual el daño de la conmoción cuando se debería activar o bueno cuando se activa el daño de la conmoción se reduce bastante por eso es que duró bastante de hecho duró poco más de dos minutos de esta pelea creo que era una Emma rango 3 pero aún así fue bastante tiempo y ahora sí me tocaba bajarme ya mis últimos nodos en esta guerra fue justo antes de irme a dormir esperamos a conseguir energía a todos y órale me tocaba bajarme a este Thor Ragnarok también con Quake de hecho este camino 2 es muy útil para utilizar a Quake porque no te tienes que preocupar en los combos tanto si se preguntan a qué me refiero con los combos a esos numeritos que ven abajo de Quake esos son los golpes disponibles que tienes antes de que se te active una desventaja de drena poderes creo y eso puede complicar muchísimo la pelea por eso Thor Ragnarok es muy utilizado en este nodo como defensor porque en algunas ocasiones si la gente no utiliza Quake o si Quakean mal pueden llegar a morir entonces por eso es que fuimos me mandaron a este nodo porque pues es muy difícil que yo muera con Quake sobre todo contra Thor Ragnarok y bueno ahora me tocaba darle a este Iron Man Infinity War en el nodo de golpe en el que se cura y pues la estrategia aquí era ganchos ok doble parada para aturdir al Iron Man Infinity War porque recuerden que el golpe medio de Iron Man Infinity War no se puede no se le puede hacer parry ok si le haces parry no surta efecto solamente el golpe débil entonces para poder aturdir al Iron Man Infinity War siempre tienes que hacer doble parry ya estoy súper acostumbrado hubo un tiempo que no sabía hacerlo pero con el tiempo lo aprendí hacía bastantes duelos hasta que lo aprendí y bueno estábamos corriendo con un poco de suerte de que cada que yo hacía gancho no conseguía él su armadura entonces Iron Man Infinity War no es inmune a a la a la a la hemorragia siempre y cuando no tenga una mejora de robustez activa cada que tiene una mejora de robustez activa ya sea pasiva o o la ventaja como tal es inmune a la hemorragia cuando no la tiene pues si le puedes hacer hemorragia y fue sencilla la pelea la estrategia aquí siempre es hacer puro gancho y como les decía en la pelea anterior vieron como estoy haciendo puro gancho ya mi medidor de como de puros ganchos está en cero por lo cual vieron como está incrementándose las desventajas de Drainapoderes no gano absolutamente nada de poder cuando hago ganchos pero en esta pelea no tengo que enfocarme en conseguir poder a puro gancho se muere de hecho no sé por qué activé potenciador tecnológico de 150% fue absurdo nada más nada más lo desperdicié sinceramente pero pues sacamos el bonus completo en esa pelea también y ahora nos tocaba bajarnos a este Heimdall en el nodo de rabia ok este Heimdall si utilizaras cualquier otro luchador podría complicarse un poco por la ventaja que activa después del especial uno que es golpe certero pero como estás utilizando a Quake siempre y cuando te conozcas los movimientos de Heimdall no te da problema alguno es solamente una pelea larguísima porque pues como el daño está limitado y mucha gente igual luego me han preguntado oye Pepe pero yo pensé que el daño de Quake no era limitado no si el daño de Quake es limitado cuando es nodo de rabia porque muchos se confunden que Quake ignora el nodo de salvaguarda porque recuerden el nodo de salvaguarda solamente recibe un por ciento de daño como máximo pero el nodo de rabia es diferente como lo estipula que solamente puede recibir de daño creo que un 2.5 por ciento de su vida máxima o su daño máximo creo algo así entonces el daño es limitado la conmoción no puede anular eso y pues si por eso es que son peleas largas al utilizar a Quake en un nodo de rabia y bueno esta pelea chavos sinceramente para mi era la más sencilla en todo el mapa pero resultó ser la más difícil cometí dos errores una creo que liberé el gancho y me golpeó no si aquí liberé el gancho y me hizo daño su carga de roca ok es como actúa como un nodo de pinchos no estaba la conmoción activa por lo cual me hizo daño y nuevamente después casi ya terminando la pelea volví a liberar el gancho creo y me golpeó ya viene ya viene ahí viene van a ver como vieron liberé el gancho me hizo tres golpes solamente y me dejó en 34% de vida no estaba super potenciado pero tengo desventaja de clase entonces me terminó golpeando chavos y yo así de que se me subió el muerto chavos la neta estaba yo de que paniqueado dije no puedo morir porque la guerra en este punto la íbamos ganando pero iba cerrada creo que en este punto ya íbamos 2 a 0 o 3 a 0 más o menos no recuerdo muy bien o creo que ya 4 a 0 no recuerdo pero el chiste es que estaba muy cerrada la guerra chavos a poco siempre estuvo hasta media noche más o menos antes de irme a dormir fue que ya los emparejamos en exploración pero mayormente durante toda la tarde y noche estuvieron arriba por 20 30 nodos siempre pero nosotros no moríamos ok íbamos moviéndonos lentamente estratégicamente esperando con mucha paciencia y bueno ese fue el último nodo con el bishop no me dio problema alguno quake ignora todos los nodos de ahí y pues esa fue toda mi participación chavos pero les traigo dos peleas del blitz una contra este mole man en el mole man bueno si el hombre topo en el nodo de retro aturdimiento si no me equivoco su estrategia aquí era tratar de cargar me imagino la máxima cantidad de esporas y vean esa estrategia esa estrategia a lo mejor lo vio de mi no creo es de que como el especial 1 del mole man es lento te da tiempo de poder atacarlo cuando está haciendo su animación vieron no te ataca lo vuelves a atacar y siempre permaneces cerca de él esa es una muy buena estrategia que puedes aplicar no solo contra él sino con muchísimos luchadores como por ejemplo domino cuando el especial 1 te da tiempo de poder atacarlo y permanecer cerca de ella yo siempre lo hago mayormente para que me de tiempo de contrarrestarla después de que termina su animación lo mismo hizo contra ese mole man no le dio problema alguno y ahora veamos la pelea del jefe que le tocaba bajar al blitz ese jefe si ya lo bajó ya hoy por la mañana en mediodía casi ya que estaba desocupado y pues me dijo que no fue una pelea muy buena no fue obviamente la mejor que ha tenido la jugó super super safe de hecho no vieron no intentó eludir absolutamente todos los golpes de los especiales creo que él sabe eludir todo pero como la guerra bueno en este punto ya estaba ganada prácticamente era imposible que nosotros muriéramos seis veces porque al final a poco ya había muerto seis veces en la guerra pero ya habían terminado todo el mapa entonces nosotros todavía íbamos cero bajas ok nada más nos faltaba el grupo uno eran trece nodos que nos faltaban y cuando ya se estaba moviendo el blitz creo que faltaban los últimos ocho nodos de la parte del medio de los caminos cuatro, cinco y seis entonces solo esos nodos faltaban después de este jefe para terminar el mapa y no habíamos muerto absolutamente en ningún nodo chavos en ningún nodo habíamos muerto entonces sí eso es lo que me estaba diciendo el blitz jugué de una manera muy safe disculpe por mis perritos llegó un perro callejero a lo mejor y pues sí entonces por eso es que está perdiendo bastante vida porque creo que se ha bajado a este apocalipsis de jefe el blitz antiguamente sin ningún problema vean estaba peleó tan seguro se ve que se le hizo así vean se le hizo así porque usualmente el blitz elude de todos esos golpes del especial 2 ok entonces sí eso es lo que hizo al final fue una buena pelea lo que importa es no morir porque como vieron al inicio eludió los golpes del del especial 2 sin ningún problema solamente que después conforme fue pasando decidió ya no hacerlo y pues bueno al final chavos morimos una vez morimos una vez en nuestro grupo en el grupo 1 déjenme en los comentarios quién creen ustedes que fue el que murió les voy a dar corazón al que adivine y pues sí este casi guerra perfecta amigos casi guerra perfecta yo sinceramente hasta se los dije a mis compañeros que fue una guerra en la que nosotros teníamos que probar que perdimos contra ISO 8A no por ser malos sino porque tuvimos una mala guerra desgraciadamente no todas las guerras pueden ser perfectas no todas las guerras podemos morir muy pocas veces en esta ocasión demostramos que nuestro nivel es de los más altos porque hay muy pocas alianzas que mueren muy poco en las guerras de hecho en lo que va de la temporada nosotros somos la alianza que menos ha muerto en toda la temporada en lo que va de las cinco guerras ok New Nation nos sigue en segundo lugar con tres no cuatro cuatro bajas más que nosotros ok ellos han muerto cuatro más que nosotros y este pero ellos están en primer lugar porque no han perdido ninguna guerra entonces esto nos ayuda bastante en no morir porque en dado caso New Nation no pierda y cuando se enfrenten a nosotros nosotros los derrotemos brincaríamos automáticamente al primer puesto chavos entonces por eso es que es muy importante no morir y pues muchísimas felicidades a todos los de mi alianza una disculpa todavía no ha terminado la guerra en el momento que estoy grabando entonces no sé los MVP's pero muchísimas felicidades a los MVP's también y pues fue una muy buena guerra tanto de parte de Apoco como de Kenobi nosotros lo hicimos extremadamente mejor Apoco mejoró muchísimo porque la temporada pasada no ni soñando daban estas guerras fue un muy buen una muy buena fusión la que hicieron ellos la verdad agarraron a los mejores latinos que yo al menos en lo personal conozco a los mejores y se reforzaron muy bien yo sé que la próxima temporada igual van a estar perros de vencer van a van a ser de los top también así que pues bueno no espero más ni menos de ellos así que pues ni modo no se puede ganar todas las guerras más suerte para la próxima y chavos si les gustó este video ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y bueno vamos a ver qué nos depara esta temporada chavos vamos con todo que Novi ha resurgido de las cenizas nos vemos en el siguiente video bye bye